Hola Hola Vamos a ver FTA Islam Papi Cachorrito Cachorrito No papi 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 8 menitos Ay ¿Dónde está mi papi? ¿Dónde está mi papi? ¿Dónde está mi papi? Ella apenas acaba de despertar ¿Dónde está mi papi? ¿Dónde está mi papi? ¡Pula de Toxa! Se perdió esa cosecha Pero el pelo no sale Pero es como si fuese... No sé... De la novela de You're Beautiful ¡Así! ¡Así! Cállense Jeremy buscando a Yoli ¿No será que su mujer es un cachorro? No Ya va, ya va, lo dije mal ¡Sophilia! ¡Lo dije mal! ¡No! O sea ¿No será que le puso ese nombre a su novia? Era así la pregunta O sea que él le dice a su novia cachorrita No Tú eres mi cachorrita A menos que coman... Yo soy mi perro y voy a apuntarte Está buscando un perro, ¿verdad? No, pero a lo mejor en la canción es así, pues De que papi es su novia ¡Pues me puso mi? ¡Pues me puso mi! ¡Pues me puso mi! ¡Qué raro! ¡Lolí! ¡Pues me puso mi cachorrita! ¡Me puso mi cachorrita! ¡Muyo! ¡Horriblemente! Tú eres mi cachorrita, mamá ¡Dios santo! ¡Muyo! 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 ¡Ya está abierta! ¡Abre la mauta! ¡Cállense con la canción! Pero es que me recuerda a la cachorrita de Calle Ciego Dios santo, la vida ¿Dónde está mi cachorrita? Gracias, hija Ya la encontraron ¡Ay, papá! Jeremy, eres Jeremy ¡Jeremy! Ah, Jeremy es el todo cuchito rubio ¡Sí! O sea, es como El chavo del ocho es el mismo que el chipolín colorado El mal ejemplo ¿Qué marico no lo sabía? ¿En serio? No sabía que él era Jeremy No Por eso dije Jeremy buscando a Jolie ¿Ese es Jerem? Pero yo lo he recordado más cuchito ¿Será porque está viejo? Javier, está viejo ¿Hace cuánto le sabremos? ¡Hace mucho! Hace un ratito, un rato largo ¿Desde el 2000? ¿2010? ¿O tú no lejos? Javier, te deje pasear a Jolie Te deje subir a mi cama Esa era la cachorrita, ¿viste? ¡Es que es Poppy! Esa era la cachorrita No, no recuerdo Reparte pizzas a domicilio ¿Siento que era cuando la gente le... ¡Jolm o Poppy! ¿Ah, viste? ¡Oh, una chica pin-off! Yo les dije que la cachorra era la mujer No, que la cachorra era la mujer No, que la cachorra era la mujer No, que la cachorra era la mujer ¡Y que es de la mujer! ¡Eh! 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 ¡La cachorra hicimos! ¡Oh, ya sé! El que deja su pedo Pobre Honky buscando su papel de así Ah, verdad que se llama Honky ¿Pero por qué camina como tonto? Porque quiere ser Kuchi ¡Pero! Ese es personaje no se... No se da por... Ya, no, no ¿Conocí fue? ¡Eres mi cariño! ¡Eh! ¡Ya va! ¡¿Qué?! ¿Qué?! ¿Quién eres Honky? ¿Quién eres ese? ¡Oh! ¡Qué! ¡Buena! ¡Buena, señora! ¡Buena, señora! ¡Se acabó! 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 ¡Oh! 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 ¡Qué gracia de Dios fue ese! ¡Eres mi papá! Y todo el mundo es peronante y pa' que rirsa Y sale el tipo ¡Bueno! ¡Ya va! ¿Qué pasó aquí? ¡Pero eres mi cachorrito, papá! ¡Pero eres mi cachorrito! ¡Pero eres mi cachorrito, papá! ¡Pero eres mi cachorrito, papá! ¡Buenas amigas! ¡Buenas amigas! ¡Buenas amigas! ¡Buenas amigas! ¡Buenas amigas! ¡Buenas amigas! Me sorprendió El final Yo creí que estaba buscando una cachorrito ¡Yo también! Yo estaba buscando una cachorrito ¡Oh! ¡No sabrás! ¡No, sí! ¡Bueno, bye! ¡Bye! ¡Buenas amigas!